Una moto de 12 millones de pesos, sin el IVA queda más o menos en 9, 9 algo. Acá Bogotá ya cambia, la Bogotá más comercial, la Bogotá más turística. Todo no es color de rosa, siempre hay un pero. Lo he venido probando y me ha funcionado igual que el original. Y lo más importante, más barato que el que vende la Uteco o Bayaz. ¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? ¿Cómo me les baila? ¿Todo bien o qué? Hoy andamos modo motoblog. Aprovechando que voy a hacer un par de vueltas aquí en la ciudad de Bogotá, les voy a comentar dos cositas que a muchos de ustedes les interesa. Así que en el día de hoy me van a acompañar así. Entonces, miren el video. Y como siempre les digo, yo soy Isaac y bienvenidos a Isalotv. Oigan, milagro que la 30 está sola, mano. ¡Ja, ja! ¡Eso es un milagro! La primera vaina que les voy a comentar es de ese tema de las motos sin IVA. Eso es un tema que está dando mucho de qué hablar últimamente en las redes sociales. ¿Qué motos sin IVA en el Guaviare? ¿Qué motos más baratas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No son todas las marcas, pero sí creo que es del grupo Auteco la que está vendiendo esas motos así sin el impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que significa el acrónimo IVA? Les voy a dar mi opinión sobre esa vaina. Hasta donde yo tengo entendido, aquí en Colombia hay un decreto, no me acuerdo qué número es, donde dice en algunos departamentos, lo que es Baupés, Amazonas, Guaviare, Guainía. Esos departamentos donde creo que por influencias indígenas algunos productos no tienen el IVA incluido, tanto de la canasta familiar, el electrodoméstico y lo que es carros y motos y esas vainas. Hasta donde yo tengo entendido, corríganme si estoy equivocado, pero eso es lo que está pasando allá en esos departamentos, no solamente es en el Guaviare. Entonces, más o menos es así la vuelta. Bacano pues porque uno se ahorra unos pesos. Si usted tiene la posibilidad de ir hasta el Guaviare, que es donde le están dando bastante propaganda, en San José del Guaviare, eso más o menos queda de aquí de Bogotá. Por ahí unas 12 horas, 10 horas en bus, eso es lejos de aquí de Bogotá y si vive por allá por la costa, peor, más lejos todavía. Entonces, si usted tiene la posibilidad de ir allá, pues aguanta, aguanta comprar un amotico sin el IVA incluido porque una moto de 12 millones de pesos, sin el IVA queda más o menos en 9, 9 algo. Entonces, es unos pesitos que uno se ahorra, me parece, me parece bacano eso. Pero, 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 todo no es color de rosa, siempre hay un pero. Pero, para los que no saben, creo que la única condición de usted poder comprar una moto allá en esos lugares es que la matricule allá. Eso creo que es el único, el único requisito que le exigen a usted allá. Entonces, por ende, usted si va de aquí de Bogotá al Guaviare a comprar su moto nueva, hasta el momento todo va bien porque igual hace su registro normal, legal, todo es legal, nada es ilegal. Pero, cuando usted matricula una moto, pues se supone que si usted la compró en Bogotá es para tenerla acá. La mayoría de gente compra motos acá para tenerlas acá. Para cualquier cosa, entonces, acá le responden. Ese es el único detalle que yo veo. Si usted, por algún motivo, pongámoslo así porque a mí me pasó una vez, se le llega a perder la placa, se le cayó la placa de la moto. ¿Qué le toca hacer, mi hermano? Irse hasta el Guaviare a hacer esas vueltas. Si usted necesita hacer un traspaso, le toca ir al Guaviare para que le hagan ese papeleo allá. Algún trámite respectivo a la matrícula o con su moto, le toca ir al Guaviare. Ese es el único contra que yo le veo. Obviamente, si usted va a vender la moto, usted puede hacer el traspaso de papeles después de los dos años. Corríjanme si me equivoco, ese es el conocimiento que yo más o menos tengo de eso. Es lo único malo que yo le veo. Pero si usted tiene la opción y usted cree que le va a ir bien con su motico y piensa que no le va a pasar nada malo, pues bacano. Vaya y compres una moto porque en realidad vale la pena ahorrarse unos cuantos pesos. Entonces, esa es la información que yo más o menos tengo de ese tema de las motos sin IVA. Como les dije al principio, en algunos departamentos son esos que tienen ciertas influencias indígenas. Corríjanme si estoy equivocado si es por eso o no es por eso. Pero creo, lo más seguro es por eso, porque la gente allá está protegida por ciertas leyes donde eso aplica que algunos productos no tengan el impuesto o el valor agregado. Entonces, para que más o menos sepan ustedes cómo es la vaina. Igual en internet, como les digo, he visto muchos TikTok más que todos. Donde dicen que venga a comprar la moto sin IVA, que esto, que lo otro. Y muestran los precios y todo. Y eso, mejor dicho, me parece buena opción. Si usted no tiene la plata completa, pegarse el bote hasta allá para comprarla. En estos sectores así de Bogotá, por este lado del centro, se respiran aires distintos. Como si es la propia ciudad, acá por este lado. Ya el ambiente cambia, puro ambiente estudiantil, universitarios y gente extranjera. Y mejor dicho, acá Bogotá ya cambia. La que el mundo conoce, pues. La Bogotá más comercial, la Bogotá más turística. Por acá queda la Casa Quinta de Bolívar. Un lugar también icónico aquí en Bogotá, donde la gente viene mucho a conocer un poquito de la historia de esa casa. Y la vuelta que ahí fue que se quedó Bolívar tirándose a esta vieja. Allí es donde queda, vean. Están haciendo tours escolares y esa vuelta. Vale 4 mil pesos la entrada de esa casa. ¡Gracias! 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 Faradita técnica para comentarles el otro tema importante que les dije al principio. Más que todo es para los usuarios de la Pulsar NS200FI y para los usuarios de la Pulsar NS160 o Pulsar 160FI. Se trata del sensor del oxígeno de estas mamacitas. Para nadie es un secreto que ese sensor es uno de los errores que esta moto traen de fábrica. Ese sensor nuevecitas, estas motos ya empiezan a joder por ese sensor. Entonces, Efra y yo, el mecánico que yo recomiendo en todos mis videos, estamos experimentando con un sensor que encontramos por ahí. Entonces, yo se lo puse a la mía. No es el sensor de ella original, pero es un sensor de la misma marca, que tiene la misma capacidad eléctrica, tiene la misma rosca. Solamente es un poquito más largo, pero hasta el momento, como les digo, lo he venido probando y me ha funcionado igual que el original. Y lo más importante, más barato que el que vende la Uteco o Bayaz. Esa es la información que yo les tengo en el día de hoy. Así que, si usted, amigo, está presentando fallas con su moto o con su Pulsar FI o con su 160FI, como les digo, hasta el momento, espectacular, no muestra el testigo del check engine, el consumo sigue igual, no he sentido ningún error, no he sentido nada, la moto trabaja como si no le hubiese cambiado sensor. Obviamente, el mío está bien, simplemente hice ese cambio para probar este sensor y recomendárselos a ustedes. Así que, Efra y yo estamos en ese proceso, experimentando con este sensor, para decirles a ustedes, hágale que esta vaina le va a funcionar igual o mejor que el original. Y lo más importante, es más barato, es de la misma marca, solo que de otro vehículo distinto a este. Obviamente, de la 160 es un poco más pequeño, pero también le va a salir un poco más económico. Así que, si usted está presentando problemas con su NS200FI, por ese tema del sensor del oxígeno, creo que la solución la encontramos y más barata, que es lo importante. Entonces, esa es la información que yo le quería decir a todos los usuarios de las Pulsar NS200FI y a los de la 160FI. Así que, escríbanme y pregúntenme cómo es la vuelta con ese sensor y yo los direcciono directamente allá con Efra, que el C-Man se las sabe, mejor dicho, o las tiene claras. Así que, esa es la información. Miren dónde estoy en el día de hoy. Qué vistazo, ¿no? Les voy a mostrar un lugarcito donde yo tomo tinto, donde me vengo a relajar de vez en cuando, que es gratis, como nos gusta a los colombianos. Así que, ya se los muestro. Ya muchos de ustedes conocen este lugar, ya lo tienen casi que quemado, mejor dicho. Pero para mí es uno de mis lugares favoritos, para venir a tomar tintico o aguapanela con queso, que venden en la parte de atrás. Y tengo yo el tintico ya, y a disfrutar de este pedazo de vista. ¿Ustedes se imaginan esto de noche? Lástima que esto no está abierto al público de noche. Si no, esto fuera un espectáculo. Esa información que les acabo de dar sobre el tema del sensor del oxígeno de las FI, ya más o menos lo tendrán claro, ¿no? Si no, me pueden escribir a cualquiera de mis otras redes, Facebook o Instagram, arroba IsaloTV, y yo los sacaré de dudas en cuanto a ese tema. Y el tema de las motos sin el IVA, eso es un tema que, pues, muchos de ustedes ya lo conocen, pero más o menos es lo que yo tengo idea sobre eso. Espero les haya gustado el video, espero comenten, espero le den like, y si tienen alguna inquietud o alguna duda, no duden en escribirme. Así que yo me seguiré tomando mi tintico y disfrutando de este pedazo de paisaje. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!